Hola gente, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Leyenda por Argentina. Muy bien Mabel, bueno, otro episodio más acá en Brasil. Vamos a mostrarle algunas cositas acá en este lugar paradisíaco y nos vemos al final del video. Nos vemos. Chau chau. Buen día, amigos. Bueno, estamos acá listos esperando el transporte porque nos vamos a una de las playas más conocidas acá, una de las más lindas, que se llama... Duskar Mayrus. Duskar. Praia Duskar Mayrus. Así que allá vamos. Estamos esperando que nos pase a buscar Sheila y iremos charlando del camino y todo. Bueno, iniciamos el viajecito hacia Praia Dos Carneiros y bueno, acá en compañía con Sheila, que nos va a contar un poquito, algunas palabras sobre Carneiro. Por ejemplo, ¿por qué se llama Dos Carnetes? Eso. Esto se llama porque es el nombre del segundo dueño y por eso su nombre es Carneiro, las terras de Carneiro y hoy Playa de Carneiros. ¿Y qué distancia nos separa más o menos desde Portugalinas hasta esta playa? Eso más o menos 50 kilómetros. Dependiendo mucho de cuál punto de apoyo. Para nosotros será 55 kilómetros. Y tenemos a Mabelita que viene atrás filmando también. Sí, sí. Hola. Y en la Playa de Carneiro son más o menos 7 kilómetros de playa. Y tenía algunas paradas muy especiales que muchos gustan de conocer, que la iglesia del siglo XVIII, hoy no es posible más hacer visitación dentro, más podemos sacar fuera fotos y ella llega a ser el cartón postal de la Playa de Carneiros. También tenemos a cerca el segundo mayor banco de areia de norte y nordeste de Brasil, que cuando está en la maré 0,0, él llega a tener 2 kilómetros cuadrados. Y también tenemos otra playa de otro lado del estuario, que se llama la Playa de Guadalupe, donde hay un buen baño de arcilla. Esto puede ser hecho con catamarán o lancha. Mas eso, cuando se quiere pasar el día todo, vale la pena. Pero que si quiere solo curtir la playa, ella es linda, es muy gustosa, puede hacer la visitación a la iglesia sin precisar de barco. Entienden? Sí, 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 sí. Muy bien. Y también nos tenemos las piscinas naturales dentro del arrecife. Mas es un local lindo, es un baño fantástico, maravilloso, con una experiencia espectacular, cheia de pechinhos. Espectacular la explicación de Sheila. Vamos a mostrar un poquito. ¿Esta es una buena localidad, Sheila? Esta aquí, estamos en Poujuca, la P.E. 60. Esta P.E. que liga a todas las playas del sur del estado de Pernambuco. P.E. de Pernambuco. Ah, bien. P.E. Eso, P.E. Y las otras ruas, las primeras letras, marcan el estado? Marcan el estado o no? Sí, marca de estado. A.L. de Alagoas. Ah, bien. Cuando es una vía que liga todo el país, se llama BR de Brasil, BR-51, esta BR-60 lleva para la plaza de Carneiros, que es la ciudad de Tamandaré, lleva también para acceso a la isla de Santo Alejo, lleva para Maragogi, entonces el final de la BR-60, inicio de AL-101, muy lindo paisaje, kilómetro de kilómetro de calle, este es un ingenio, ingenio del siglo XVII, está intacto, tiene acá un arquitecto, y tenemos acá, donde se hace el azúcar, hoy, está 70% intacto. Esta ponte es sobre el rio Ariquindá. El rio Ariquindá, junto con el rio Formoso, forman un estuario de la plaza de Carneiros. Un dato de interés. Por motivos que desconocemos, en Brasil entienden distinto a las tarjetas. La de débito, para ellos es crédito, y la de crédito, para ellos es débito. Cada vez que vas a pagar con la tarjeta, te preguntan si es crédito o débito, y hay que decir lo contrario a nuestra realidad. O sea, si pagan con débito, decir que es crédito. Si pagan con crédito, decir que es débito. ¿30 reales? 30 reales. Ok. Buena, buena. Bienvenida. Bienvenida al paraíso. Mira. Bora, bora. Bien. Bien. Lo primero que hicimos en la playa de Carneiros fue visitar las piscinas naturales, que se encuentran muy cerca de Bora Bora. ¿Te gusta Mabel? Hermoso. Enseguida aparecieron los pececitos de colores y pudimos disfrutar de su presencia. Exploré de la playa de Carneiros suavemente. ¡Voy? contributions,heart? No, no, no. Directed. Bienvenida. Administracionamos a Dios. ¡Voy! Enseguida. Para el mejor. Pero lo menos la ayuda. Te gusta. Estas otras personas. Estas otras personas que están y ayudamos a hacer más de las piezas. Lamentablemente las imágenes bajo el agua no fueron las mejores porque había un poco de turbidez debido al movimiento del fondo esto es porque había mucha gente dentro de las piscinas la verdad que sería por demás interesante que en un futuro realicen algún tipo de control para la asistencia a estos lugares es nuestra humilde opinión bueno nos estamos yendo estuvimos recién en las piscinas naturales que hay acá en Carneiros está justo cerca de la desembocadura del río justo termina el arrecife y se forman esas piscinas naturales había bastante gente pero dentro de todo se pudo disfrutar dentro de todo si hace mucho calor, mucho calor, hay nubes pero igual se siente calorcito ahora tenemos que cruzar un canalcito, un pequeño canal un lugar muy bonito como pueden ver acá hay para todos los bolsillos estos son como relax son paradorcitos que salen mucho más que una mesa común está minado de gente acá tienen los duchadores con agua dulce para sacarse el agua salada aquí también están los baños los baños y los vestidores es interminable la cantidad de mesitas que hay y acá estamos nosotros la 76 bueno otra caminata más Mabelita otra más bueno vamos a explicar un poquito estamos parando en un parador que se llama Bora Bora parando en un parador se llama Bora Bora acá en Carneiro hola y ahora estamos yendo caminando hacia una capilla muy bonita no recuerdo el nombre pero después lo voy a poner abajo como siempre estamos yendo a esa capilla para sacar una foto es muy bonita y a la vuelta queda no sé como a dos kilómetros y a la vuelta vamos a disfrutar un poco la playa que está a la vueltita ahí el Bora Bora así que tenemos un caminito por recorrer hace más de 30 grados chicos pero igual se disfruta ustedes ven allá un montón de embarcaciones todas esas embarcaciones hacen los paseos que te llevan a distintos lugares nosotros ya lo hemos hecho por eso ahora no lo hicimos así que bueno y acá a nuestra izquierda hay distintos paradores pero bueno uno de los más famosos este va por ahora porque es el que está más cerca de las piscinas naturales entonces y está muy bien organizado tienen un circo armado interesante pero bueno pero la atención es excelente muy buena atención la comida si los brasileños muy buena onda cuando nos ven dicen argentinos no sé cómo se dan cuenta no sé cómo se dan cuenta pero nos tienen re recalados re junados si si vení caminando así y dice uuuh argentino como te diste cuenta campeón del mundo se juntan embarcaciones vienen embarcaciones están llamando a la gente es el problema de sacarse una foto acá en la capilla porque se llena de gente cae un barco con 50 personas y no lo engañas más santo benedict bueno a ver cómo nos sacamos una foto vamos a inventar algo bueno ya estuvimos en la capilla santo benedict santo benedict la verdad que es muy bonita es muy lindo pero estábamos hablando con Mabel que todos esos carros ahí de venta de vestidos y de graciosa le quitan un poco ¿no? porque porque es algo sagrado y habría que tener un respeto me parece todo esto lo turístico todo muy lindo pero se juntan todos los barcos que pasan por ahí con su fotógrafo y hacen cola para sacarse fotos la verdad que es una lámpara pero bueno es este es el tri ¿qué le va a hacer? hace algunas partes que está muy invadido con el turístico uy se me casi se me cae bueno seguimos hola Mabel que lujo que te das Mabelita bye que paisaje palmeras arena blanca agua tibia olas y Marcelo caminando por la playa de dos carmenes bueno bueno gente hasta acá llegamos con este video esperamos que les haya gustado todo lo que les mostramos todas las imágenes que pudieron ver y que más si llegaron hasta acá si llegaron hasta acá que tiene que hacer bueno si les mostramos todo esto les pedimos que se suscriban a nuestro canal con eso nos ayudan un montón y nada más y también les poden dar obviamente like activar la campanita para no perder todo lo demás bueno y nos vemos en la próxima vamos a volar este foco si nos vemos chau 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 chau